Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila, 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 baila On est de retour des parties, les lignes, les mons, la danse 100% bonique, t'es ondite, j'ai un bon moment de l'ambiance C'est comme ça que ça se passe, la timidité se passe Tu ne peux plus te digo, prensa, la base, c'est la miro Baila, baila, baila Baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Baila, baila, baila Para hacer la fiesta, sobre la música Baila, baila, baila Si t'es pas chépe, sois-nous ensemble à l'oeuf Au disque dans la clé, c'est toi qui me la danse Vas-y, mets-toi à l'oeuf Est-ce que tu peux être sexy ? Dis-moi si tu veux bailer Un little bullet chichi Dis-moi si tu veux bailer Baila 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 Sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Baila 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 Sobre la música Baila, baila 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 Sobre el ritmo, si te gusta mucho, canta Baila 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 Si te gusta mucho, cuando vengan a la playa, para que la sienta, sobre la mesita, baila, 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 baila. Si te gusta mucho, cuando vengan a la playa, para que la sienta, sobre la mesita, baila, baila, baila.